Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión les voy a mostrar como funciona uno de los comandos que más vamos a usar en AS400 les estoy hablando del comando CPYF es un comando que vamos a usar para realizar copiado de información de un archivo a otro listo, entonces les voy a mostrar para esta prueba tengo aquí un archivo de ejemplo tiene un campo, tiene estos ocho datos entonces quiero hacer como un duplicado primero de este archivo y voy a crear un nuevo archivo a partir de este indicando el eje otro nombre como tal entonces para eso voy a utilizar el comando CPY tecla F4 y acá le vamos a indicar desde archivo el campo como se llama nuestro archivo origen el que tiene los datos de donde vamos a usar la información la biblioteca ejemplos A y acá es como, a que archivo vamos a hacer la copia del destino entonces yo voy a llamarlo destino biblioteca ejemplos A como se dieron cuenta ahí en mi lista no tenía este archivo destino no se encuentra entonces le voy a decir que me agregue el archivo no existe entonces no va a tener nada y que me cree el archivo en caso de que no exista si esto sería un copiado básico le doy enter y me dice se ha creado el archivo físico de destino en la biblioteca ejemplos A actualizo y acá está nuestro archivo lo consultamos y miramos que tiene la misma información la estructura es decir el campo campo 1 es una copia exacta del archivo ARC prueba listo ahora que voy a hacer voy a hacer una modificación sobre el archivo destino hacer aquí una modificación rápida y voy a modificar este primer registro voy a poner aquí prueba modificación enter salgo y vuelvo y consulto mi archivo destino y miramos que aquí nuestro primer registro se modificó el archivo ARC prueba al origen sigue normal entonces ahora voy a hacer lo contrario cpyf f4 voy a decir que mi archivo va a ser destino ejemplos a la librería y mi archivo va a ser ARC prueba de la misma biblioteca ejemplos a pero le voy a decir que me reemplace un replace no importa si acá le coloco que me lo cree o no me lo cree el igual si existe omite esa parte y si no existe lo crea listo presionamos enter y se han copiado ocho registros al archivo pre consultamos el archivo aquí vemos que me reemplazó toda la información en caso de que yo hubiera hecho esto recupero el comando eso lo hacemos con la tecla F9 tantas veces oprimamos tantas veces él va a ir hacia atrás a recuperar el comando volvemos a la librería recuperamos comando F4 y ahora le voy a decir ese mismo copiado le voy a decir que no me lo reemplace sino que me lo adicione que va a ser él adicione mejor esa información simplemente me duplicó la información agregó si yo sigo ejecutando el comando él me va a seguir agregando esa información como tal ahora quiero hacer quiero hacer un copiado más exacto entonces digamos que solo quiero copiar esto entonces ahora recupero el comando si le digo que me haga un replace pero ahora quiero filtrar presiono la tecla F10 avanzo página avanzo página avanzo página avanzo página listo en esta le vamos a indicar a él que quiero hacer un filtro entonces le voy a decir acá relación si campo campo 1 el tipo de operación que me iguale a este dato le estoy diciendo si el campo 1 es igual a este dato a esta información copienme eso eso es lo que él va a hacer entonces presionamos enter dice se ha copiado un registro entonces revisamos el archivo y solo va a tener ese verificamos el archivo destino y revisamos que el único dato que nos cumplía con esa condición es este listo de esa forma podemos hacer muchas variaciones también le podemos decir acá hasta que cantidad de registros queremos copiar es decir si tenemos una cantidad digamos 10.000 registros no copienme los primeros 500 indicamos ahí copienme los primeros 500 si queremos agregar más condiciones simplemente agregamos el signo más enter y él nos va a dejar hacer muchas podemos jugar con todas estas condicionales y con todos estos tipos de relación para poder ir agregando más filtros a nuestra condición de copiado listo esto fue todo por este video espero que les haya gustado este comando tiene muchas otras opciones las cuales ustedes ya pueden entrar a investigar entonces a investigar muchachos y no olviden suscribirse a mi canal hasta luego